¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenido! ¡Feliz lunes! ¡Qué lindo es estar acá! Esto es Médico de Familia, un programa en el cual tratamos de estar cerca tuyo. Un programa de familia en el cual tratamos de generarte información para que vos en casa elijas y digas, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer mejor? Y la hacemos, toda esa información te la damos a través de pequeños, grandes cambios. Como el antiguo Médico de Familia o el que tenés hoy, que por ahí te dedica un poco más de tiempo y charla contigo, para nosotros lo más importante es estar cerca tuyo a través de la tecnología, para lo cual recibimos muchísimos mensajes diariamente. ¿Quién es la encargada diariamente de decirte dónde nos tenés que escribir? Nuestra querida Vero Castañeda. ¡Hola, Vero! ¡Hola, Doc! ¿Cómo estás? ¡Qué rápido pasó el fin de semana! ¡Qué suerte que estamos acá! Ya estamos listos. Queremos recibir esos mensajes, esas fotos. Queremos saber. A ver, ¿hay algún tema que les gustaría que se toque en el programa? Tienen que escribir. Estamos en todas las redes sociales, ¿eh? Hay un usuario, arroba, médicofamiliaC9. Ahí nos encontramos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Miren las historias de Instagram, que ahí también hay información. Y, por supuesto, está el código QR que aparece en la pantalla y el WhatsApp. El WhatsApp es el siguiente, 1156386961. Ahí nos escribís. ¡Hola! Un hola, un saludo, un saludo de lunes y ya estamos un poco más cerca. Es lunes y como todos los lunes te pido un desafío. ¿Qué vas a empezar a cambiar en el día de hoy? ¿Voy a dejar de fumar? ¿Voy a empezar a hacer actividad física? Voy a hablar con alguien, lo que vos desees. Pero hoy es lunes y es lindo día para empezar un desafío. Como todos los días, en cinco minutos voy a empezar a responder preguntas ahí. ¿A dónde tenés que dejarnos todas las consultas que vos quieras, Vero? A un correo electrónico re fácil. Médicodefamilia.com.ar Ahí nos escribís. Cortito la pregunta. Es importante que la consulta sea corta, que no sea muy extensa, que no nos dejes una epicrisis. Recibimos un montón diariamente. Hacemos un resumen de temas y respondemos cuatro o cinco preguntas todos los días. Y los temas que vos nos pedís, los buscamos. Si yo no sé la respuesta, la consulto. Y siempre hay alguien acá conmigo para ayudarme a contestarla. Como todos los lunes... Sí. Sí, son las chicas del lunes. Llegaron las chicas del lunes. Llegó Fío Tartaglione. Fío, médica, cardióloga. Acá estamos. ¿Cómo estás, Fío? Muy bien, muy bien, por suerte. Siguió la línea de la familia. Cardiólogo, médica, cardiólogo. Bueno, el abuelo no. El abuelo no. Juaco siguió ahí. Juaco siguió la línea del abuelo. Exacto, exacto, exacto. ¿Qué tema tenés hoy? Hoy tenemos un tema que nos preguntan mucho, nos han preguntado mucho acá. Las válvulas del corazón. Sí, bárbaro. Esas puertas del corazón que abren y cierran para que pase la sangre de forma organizada, sincrónica y como un vals hacen para que el corazón lata. Así que vamos a hablar de las válvulas del corazón, cómo funcionan, qué pasa si funcionan un poquito mal y qué tienen que hacer. Qué bueno lo que dijiste, funcionan como un vals y es verdad. Bailan, sí, es como que sincrónicamente súper organizadas. Yo creo que me dediqué a la cardiología fundamentalmente cuando escuché, apoyé el estetoscopio y escuché por primera vez el sonido de un soplo. Dije, no, esto es fantástico, esto es alucinante. No puede ser que yo esté sintiendo el corazón de esta persona y que le siento un soplo que va. Me encantó, fue una maravilla ese día. Me acuerdo, segundo año de facultad. Sí, espectacular, sí, espectacular. ¿Y qué hacer si decimos, bueno, nos salió en un estudio que una funciona un poquito mal o que está un poco insuficiente o que está un poquito cerrada? Bueno, vamos a hablar de todo eso. Pregunta más difícil, prolapso de válvula mitral. Prolapso, el tema, todo el mundo, la mayoría dice, tengo un prolapso de válvula mitral. ¿Es grave o no grave? En cinco minutos. Ah, después lo hablamos, obviamente. Después lo hablamos, dale. Por supuesto. Vamos. Mi querida amiga de Cire Jaimovic, la mejor periodista de tecnología de la República Argentina, acá con nosotros en Médico Familia. ¿Cómo estás, Cire? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Por qué parte del mundo anduviste? Bueno, no, yo volví hace un tiempo. Estuve por Estados Unidos en un evento de innovación. Viendo cómo se utiliza la tecnología en diferentes ámbitos, entre ellos también la salud, porque siempre hay algo para la salud. Y hoy traigo un dato, no de esa feria, sino de una tecnología que se viene utilizando hace un tiempo, que es una aplicación que se llama Be My Eyes, que sería C mis ojos, si uno la quisiera traducir. Sí, bueno. Está buenísimo porque lo que hace es juntar personas con visión baja junto con voluntarios que quieren ayudar a esas personas. La aplicación te junta y vos podés asistirlo de alguna manera. Podemos contar en detalle cómo funciona. Qué fantástico es esto. La tecnología le permite a una persona que tiene un problema de visión lograr que alguien voluntariamente le explique o le diga qué está viendo. Es maravilloso eso. Sí, y la cantidad de gente, digamos, hay como 7 millones de voluntarios en todo el mundo que son parte de esta aplicación y casi 600.000 personas con visión baja que recurren a esta plataforma, que está disponible en 180 idiomas, en más de 150 países, o sea que hay mucha disponibilidad. Y bueno, la historia detrás es hacer algo que ofrezca accesibilidad, que es inclusivo justamente para que uno... Viste, digo, visión baja, nos puede pasar a cualquier... Yo tengo visión un poco, yo soy miope. No soy exactamente, digamos, una persona que tenga mucha dificultad, pero te pasa. Que a veces no podés encontrar el control remoto, no encontrar... Yo no encuentro los anteojos, me pasa todo. Pero es importante lo que dice decir, en el cual tiene la posibilidad de que la tecnología ayude a las personas que tienen dificultad en su visión y esto va a incrementarse y va a haber muchos avances, yo calculo, en los próximos años. Así es. Deciré mil gracias, Fío. Pero ayer fue el Día Internacional de la Dislexia. Algo que es muy frecuente, para que tengas una idea, en un aula de 20 chicos, probablemente dos tengan dislexia. Alguien al cual vamos a charlar hoy, que se llama Lucas Slevin, es un TikTok y en TikTok se dedica a concientizar sobre este tema. Te lo voy a presentar y después voy a hablar mucho con él. Miralo. Hola, soy Lucas, como muchos sabrán, tengo dislexia. Uno de los principales síntomas de la dislexia es, al leer, se te mueven las letras del lugar. Palabra. Vos la querés leer. Y esta B, B larga, puede tener todas estas formas. Esta, esta, esta también. No es nada tan grave, todo afecta al principio, cuando le das esa primera ojeada a la hoja. Ahí, todo baila. Pero después, cuando querés hacer foco, ya podés leer. En instantes, Lucas Slevin con nosotros, vamos a hablar mucho con él. Y quiero que prestes atención, porque vos tal vez estás en casa y tenés un niño o una niña con este problema o pensás que lo puede tener y la concientización es lo más importante. O sos una persona grande y nunca te hicieron el diagnóstico y tuviste muchísimos problemas durante tu vida porque no pensaste que podías llegar a tener esto que es la dislexia. Vamos a la trivia del día de hoy, Vero. Sí, vamos a jugar, hacemos una pregunta, damos tres opciones. No vale googlear, hay que arriesgar. La pregunta de hoy me encanta. Es la siguiente. ¿Cuántos litros de sangre tiene aproximadamente el cuerpo humano? Tiene entre cuatro y medio y seis, entre cinco y nueve o entre siete y doce. Ahí están las opciones. En realidad, la cantidad de sangre que está circulando es muy interesante. Fíjate que cada latido hace que esa sangre circule y circule y circule. Hay algo que te voy a mostrar ahora que es una mala costumbre. Que con FIBA acá trabajamos muchísimo sobre el tema. FIBA es una de las personas que, tengo el orgullo de decir, que sabe muchísimo de dejar de fumar. Y todavía hay nueve millones de argentinos que fuman. Y tenés esto presente, nunca es tarde para dejar de fumar. Vamos a ver este Malas Costumbres y después rematamos con FIBA. Malas Costumbres. Fumar, un hábito nocivo para la salud. Placer, disfrute, goce, pertenencia. Así se muestran las distintas campañas publicitarias para vender cigarrillos. La industria tabacalera es la única que mata a más de la mitad de sus clientes a través de sus publicidades engañosas. El tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central. Uno de sus componentes, la nicotina, posee una enorme capacidad adictiva. Y es la causa por la que su consumo produce dependencia. Durante la combustión del tabaco, se originan más de 7.000 sustancias, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible en los países desarrollados. También la causa más importante de años de vida perdidos y vividos con discapacidad. Se calcula que solo en Argentina mueren cada año 40.000 personas por esta causa. El tabaquismo está directamente relacionado con la aparición de enfermedades como infartos, ACV y aneurismas y enfermedades respiratorias. No solo afecta a la salud de los fumadores, sino también a las personas no fumadoras que están expuestas por convivir con fumadores. Las principales víctimas del humo ajeno son los niños. Las evidencias sobran. El tabaquismo daña y mata a las personas. La única prevención es evitarlo. Dejar de fumar es una decisión entre vivir y morir por una causa evitable. Bueno, qué importante, ¿no? Qué importante saber que se puede dejar de fumar, que tenés un montón de beneficios y que siempre es un excelente momento para dejar de fumar. Y hay algo que destacar que dijo Vero, que los niños tienen las consecuencias si se fuma en casa. Entonces no hay que olvidarse de los fumadores pasivos, que son los que conviven con un fumador. Nunca es tarde para dejar de fumar. Lo podés hacer. Bueno, si tenés un amigo, tu esposa o tu esposo o alguien familiar que fuma, contemplar la posibilidad de dejar de fumar. Nuestro objetivo acá en Médico de Familia es que contemples y digas, che, puedo hacer un clic y puedo dejar de fumar. Eso es un poco la idea. Exacto. Y pedir ayuda si no podés solo. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Lo que dice Fio es muy importante. El tabaquismo es una adicción y como todas las adicciones, uno puede y tiene la posibilidad hoy de tratamientos efectivos para dejar de fumar. Vero, vamos al consultorio del día de hoy. Vamos, vamos. Tenemos muchas preguntas que enviaron a médicodefamilia.com.ar. La primera es la de Gastón que dice, estimados, ¿me explican por qué me sube la presión? ¿Es normal? ¿Tengo engrosamiento de miocardio? Dice Gastón Fernández. Mi querido amigo Gastón, si no te sube la presión estaríamos en problema. La presión es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos. Cuando sale del corazón sería la máxima y cuando se relaja el corazón sería la mínima. Si no te sube la presión cuando caminás, corres, es actividad física, es un tema. Siempre tiene que estar en un rango normal. Exactamente. Lo primero que preguntaría es, ¿en qué circunstancias te tomaste la presión que dijiste, me sube la presión? Si fue con esta actividad física, cuando tomaste un café, cuando estabas peleando con alguien nervioso, y relájate, tomatela tranquilo. Entonces te podés subir ahí. Y lo que te recomiendo es que hagas un control porque el diagnóstico de hipertensión se hace en consultorio médico. No se hace en casa. Hay que hacerlo correcto. Así que... Sí, otra cosa que vos decís, ¿qué es el engrosamiento miocárdico? Las paredes del corazón se engrosan cuando tienen que hacer mucha fuerza para poder sacar la sangre. Si del otro lado de esa válvula que va a hablar Fío después, hay mucha presión, el corazón tiene que hacer mucha fuerza. Y cuando hace mucha fuerza, se agrandan las paredes del corazón. Y es muy frecuente en hipertensiones que no tuvieron tratamiento durante años o maltratadas, que ese músculo esté engrosado. Y haya una hipertrofia, un alamento de toda la circunferencia del corazón. Mensaje, esto es un simple consultorio de un programa de televisión en el cual no recetamos, sino orientamos. La última palabra siempre la tiene tu médico cabecera. Vamos a la próxima, Vero. Vamos a la próxima consulta de hoy. La manda Ebe. Dice, tengo 80 años. Tomo Lotrial 5 y Corbis 5. Desde que empecé a tomar Corbis, tengo goteo nasal continuo. Pregunta, ¿qué puede hacer? Ebe, la medicación es correcta. En realidad, el Lotrial y el Corbis son medicamentos que son muy nobles y que generalmente tienen muy pocas complicaciones. Pero que tengas en la nariz, que te gotea y tengas rinitis, no conozco, nunca ha habido una contraindicación o un efecto adverso del Corbis ni del Lotrial. Es un efecto adverso muy poco frecuente del Corbis. Primero te preguntarías de cuánto lo tomás y si lo podés relacionar a eso. O que estamos en una época de mucha alergia y hay mucho goteo nasal ahora. Te preguntarías, ¿hace cuánto lo tenés? Si sos una persona que tiene alergia, si consultaste. Habría que ver. Luego del corte, estamos con Lucas Slevin acá y vamos a hablar de dislexia, válvulas y aplicaciones. Con la primavera tenés alergia, se te tapa la nariz, no podés respirar bien, llegó la solución. Expecto San descongestivo nasal, la forma más fácil y práctica para descongestionar las vías nasales tapadas a causa de alergia o sinusitis. Yo estaba, creo que, en primer grado, estaba por entrar al primer grado. Y bueno, había un problema en mi lectoescritura. En ese momento se sabía muy poco, prácticamente absolutamente nada de lo que es una dislexia. Y con el transcurrido del tiempo, bueno, eso fue desapareciendo y hasta que desapareció. Bueno, ayer fue el Día Internacional de la Dislexia. ¿Qué es la dislexia? Algo que padece el 10% de la población. Si vos tenés un aula con 20 chiquitos, dos probablemente tengan dislexia. Que en sí es un problema de la lectoescritura. Y acá está el problema, es un problema de la lectura entre otras cosas. Ahora lo vamos a explicar muy bien. Pero lo que quiero dejar en claro, que estas personas que tienen dislexia, en primer lugar, tienen una inteligencia normal. Tienen una inteligencia por medio normal. No tienen ninguna dificultad física, psíquica ni sociocultural. Te voy a mostrar algunas personas que han tenido dislexia en su vida. Y ahora Lucas nos va a contar qué es vivir con dislexia. Pero ahí tenés Isaac Newton, Bill Gates, Pablo Picasso, Einstein. Todos estos personajes que han sido muy capaces tuvieron dislexia. Yo te voy a contar la historia, pero antes vamos a presentarlo a Lucas con este pequeño video. Y después vamos a charlar con él. Mirá qué interesante. Pero además, quiero que prestes muchísima atención. Porque tal vez vos en casa tenés un nieto, una nena o un hijo que tiene este problema. Y estás muy angustiado y vas a ver que tiene solución. Mirálo. Yo estaba cursando cuarto o tercer grado. Me tocó a mí leer. Leí como el mmm. Y todos empezaron a reír. Yo no me puse a llorar, obviamente, porque no entendía nada. Todos riéndose de mí. Y la profesora me agarra, llorando y todo. Me saca del aula y me dice, Lucas, yo sé que vos tenés un problema mental, una enfermedad, que no sé qué. Pero va a estar bien, te voy a enseñar a leer. Y la miro y le digo, una enfermedad. El día transcurre, llego al auto cuando mi mamá me vino a buscar al colegio. Le digo, mamá, llorando porque lloré todo el día, tengo una enfermedad. Y me dicen, no, no, ¿qué pasó? Dicen, no, amor, vos lo que tenés es dislexia. No es ningún tipo de enfermedad, simplemente es otra manera de percibir la información. Cuesta un poquito más leer, pero sos 100% capaz de hacer todo lo que quieras. Uno de los principales síntomas de la dislexia es, al leer, se te mueven las letras del lugar. De repente la A puede hacer esto, o esto, o esto. Y la P puede ser una R, también puede hacer esto. La palabra entera puede hacer esto. Otro de los síntomas principales es confundirte a la izquierda y a la derecha. Lo digo, porque encontré soluciones a ese problema tatuándomelas. Otro de los factores es que también afecte con números. Esto tiene otro nombre, se llama discalculia, pero si se te mezclan las letras y los números, no sé qué nombre posee, pero es una extraña combinación entre la dislexia y la discalculia. Eso lo tengo yo también. ¿Qué le diría a un niño que estuvo en la misma posición en la que me encontré yo toda mi infancia? No hay nada malo en vos, en lo absoluto. En lo absoluto. Sos exactamente como tenés que ser. Sos 100% capaz de hacer absolutamente todo lo que quieras. No hay nada que te detenga. Y esta capacidad que nosotros tenemos nos da otra manera de ver la vida. Y no sos ningún tonto, ninguna tonta. Sos 100% inteligente. Yo sé que vos podés. Si estás en casa y acabas de ver esto, quiero que si tenés alguien con este problema, lo llames y que comience a ver médico de familia. Porque Lucas, Lucas, ¿cómo estás? Un placer que estés acá conmigo. Un placer que me hayan invitado. Muy contento de estar acá. Gracias. ¿Qué es vivir con dislexia? ¿Cómo lo podés expresar vos en tu propio sentimiento, en tu propia vida? Lo que me gusta decir siempre es que nosotros entendemos que la dislexia es un problema que se encuentra en la hoja y el papel. Pero en realidad va mucho más allá de la hoja y el papel. Es un estilo de vida. Es una manera entera de percibir el mundo de forma distinta a la media. Es enfrentarse con cosas que la gente que no es disléxica no se enfrenta. Es un estilo de vida. Decime, ¿a qué te enfrentás que vos habitualmente y que otra persona no lo hace? Hoy como adulto te puedo decir que me enfrento mucho a no entender cómo llegar a los lugares, por más de que me lo expliquen un montón de veces. No diferenciar la izquierda y la derecha. Cuando me quiero comunicar por WhatsApp, escribo todo mal y todo el tiempo me corrigen. Y trato de comunicarme por audio. Es un esfuerzo extra que tengo que hacer para leer los mensajes que me mandan. O estamos en una conversación y se me traba una palabra y tardo cinco segundos más que una persona que no es disléxica en descubrir qué palabra era. Y ya pasaron los cinco segundos, la conversación ya terminó y yo seguía trabado. Por ejemplo, hoy en otra nota di el ejemplo de, está el vaso y yo quiero decir, pasame el vaso. Y a veces se me va la palabra y digo, y me quedo ahí. Y en lo que descubrí cómo era la palabra, ya pasó la conversación y ya me quedé colgado. Y es difícil a veces sociabilizar por eso también. Por eso hay un par de detallitos más. Es verdad, te cuesta sociabilizar. O sea, contame un poco cuando te dijo la maestra que contás acá, que me parece terrible lo que te pasó. Fue muy duro ese momento. Sí, es un trauma que hasta el día de hoy con 22 lo sigo cargando. Y no quiero que se repita para nadie y por eso agarré las redes y empecé a hablar. Cuando yo era chico, ya en jardín estaba. Ponerle seis, cinco años, le dicen a mi mamá, che, algo anda mal con el nene, anda a hacerlo ver. Me hicieron ver, me hicieron estudios, tests, evaluaciones y llegamos al diagnóstico de dislexia. Pero la psicopedagoga que me diagnosticó le dijo a mi mamá que tenía una enfermedad mental, un problema. Había muy poca información y había muchísimo estigma acerca de lo que era la dislexia. Entonces mamá no le contó a nadie, no le dijo ni a papá, no le dijo ni a las tías, no le dijo a nadie. No le dijo ni a mí, solamente le pidió al colegio que nunca me lo dijeran, que ella se iba a encargar de hacérmelo saber, de aprender qué era y trabajar con ello. Y no me lo dijo. Pasaron dos años aproximadamente, yo ya tenía ocho, hicimos una ronda de lectura. Yo para mí estaba perfecto hasta el momento, no sentía diferencia con nadie. Y leo, enfrente de todos. Y leo pésimo, y todos empiezan a reír. Y yo me pongo a llorar porque digo, ¿por qué se están riendo si yo estoy leyendo igual que todos? ¿Qué estoy haciendo mal? Y la profe me saca del aula y me dice, yo sé, y te lo voy a decir tal cual, no me lo olvido más. Yo sé que vos tenés una enfermedad mental, pero te voy a ayudar a salir adelante, que no sé qué. Yo asumo que sus intenciones eran buenas, pero volví a mi casa llorando, diciéndole a mamá, mamá, me voy a morir, tengo una enfermedad, esta mañana estaba bien, todos se rieron. Y mamá me explica, no, Lu, vos tenés dislexia, que es una forma distinta de percibir el mundo, nada más. Y ahí fue como me enteré. Qué importantes son los docentes, cómo te pueden estigmatizar y ponerte algo para toda la vida, ¿no? Qué importante el conocimiento que deben tener. ¿Y cómo fue tu evolución después? ¿O estás hasta el día de hoy que te cuesta escribir en WhatsApp, ¿no? Sí, todavía me cuesta escribir. Escribir y leer es algo que todavía me cuesta, pero ya aceptando finalmente que soy disléxico, es como sé cuándo pedir ayuda y no me siento mal por pedir ayuda. Al principio es, al principio cuando somos chicos y nos enfrentamos con tantos golpes, con tanta estigmatización, todo el tiempo me dicen que soy tonto, todos mis exámenes están desaprobados, que nunca voy a llegar a nada, que soy el vago. Y me cargan todas esas etiquetas que yo me empiezo a creer en cierto punto. Entonces mi autoestima va decayendo y decayendo y decayendo. Y es con lo que más lidiamos las personas neurodivergentes, con la autoestima. Y una vez que recibís el diagnóstico, todas esas etiquetas dejan de pesar y es como, al final no sos tonto, no sos todo lo que dijeron, sos disléxico. Mira, es verdad, Oscar, poné una placa que acabo de poner en mi tablet, que es la percepción de ineficacia que sufren las personas con... O sea que percibís que no sos capaz, eso es lo que te hacen sentir. Eso es lo que me hacen sentir, lo que me dicen y lo que me demuestran, con los exámenes, con que no llego a rendir porque tardo mucho más en leer las preguntas que una persona que no es disléxica. Me quiero expresar y como yo me expreso, está desaprobado, porque no está bien no saber escribir o que mezcles un concepto con el otro o que hagas dibujos para explicarte. Y te desaprueban y te hacen sentir así, te hacen ver así. Y vos te lo empezás a creer. Pero una vez que tenés el diagnóstico y de un buen acompañamiento y una familia que lo entiende, lográs encontrar herramientas para comunicar lo que te pasa, entender lo que te pasa y saber que no soy tonto, está todo bien, solamente soy disléxico y tengo que escuchar un obvio libro en vez de leer el libro que me dan. Sí, yo quiero saber si se puede entrenar, si hay alguna manera de frenar, digamos, la dislexia, si no sé, haciendo algo con las palabras, si se puede revertir de alguna forma, aunque sea un porcentaje. ¿Hiciste tratamiento psicopedagógico? Sí, acompañamiento toda la vida. Pasaban más horas en la psicopedagoga, el psicólogo y el neurólogo que en clases recreativas o haciendo sociales, teniendo amigos por fuera del colegio. Y sí se puede hacer, algo que no se puede hacer es curarla, porque no es una enfermedad, eso tiene que quedar clarísimo. Es simplemente una forma de percibir el mundo, es un cableado que viene desde el nacimiento. Lo que podemos hacer es entrenarla, y con eso me refiero a leer y practicar y tratar de hacerte amigo de tu cabeza y con ella ponerte de la mano e ir leyendo para poder ir sabiendo lo que va a ser. Por ejemplo, yo cuando leo, sé que la M es una W. Entonces, ahora yo cuando estoy leyendo, sé que cuando veo una W, capaz es una M. Entonces, voy un poquito más como anticipando las jugadas que va a hacer mi cabeza. ¿Tú cambiás de lugar cuando escribís? Sí, completamente. ¿Podemos decir la, pongo L, B larga? Sí. Doy vuelta a las letras y a veces me salteo oraciones enteras cuando tengo que escribir un párrafo, porque lo escribo mentalmente. Yo lo releo y no veo qué falta porque yo sé que va ahí. Yo no encuentro el error. ¿Vos sabés qué interesante? Es que vos aprendiste a caminar, aprendiste a correr, aprendiste a hablar sin ningún problema, porque es innato del ser humano, de la raza humana. Sí. Pero leer y escribir lo aprendimos hace 2.500 años. O sea, que lo tenemos que aprender, ¿no? Es que venís y de golpe salís caminando. Te está viendo alguien acá, ¿no? Te está viendo en este momento. ¿Cómo se da cuenta que puede llegar a ser disléxico? Yo creo que los síntomas son muy evidentes. Cuando vos empezás a ver que te confundís las letras, hay personas a las que les afecta 24-7, como a mí. Es realmente un estilo de vida. No me manejo con lectura, me manejo de otra forma. Lo mismo con los números. Pero hay gente que la afecta solamente en situaciones de estrés o después de haber vivido algo feo o cuando está pasado de rosca, por así decirle, como dice mi mamá. Y yo creo que si empezás a ver que esas cosas, esas mínimas cosas como confundirte la izquierda y la derecha o no, o como que quisiste leer y las cosas se empiezan a mover, yo creo que ahí es como un cartelito, un botón que dice, ¿capás tenés dislexia? Y ahí es cuando nos tenemos que acercar a un psicopedagogo, a un neurólogo o a alguien especializado en el tema para empezar a lo que sería el diagnóstico o consultar con un profesional, que son los que te llevan al diagnóstico final. Mostrame los tatuajes, vos sos genial. Te marcaste ahí la derecha y la izquierda. Sí. Tendrías un problema en ese momento con eso. ¿Sabés qué? Más allá de eso, quiero decir, ¿cómo son los tratamientos de la dislexia? ¿Qué es lo que haces? Es muchas horas en el psicopedagogo, en la psicopedagoga, practicando, conversando, leyendo. Del colegio te mandan y te mandan cuadernillos que son para completar con la forma de la A y la U, que con la M y que practiques la manuscritura. Pero en realidad, en vez de hacer todo ese esfuerzo extra que es frustrante porque nunca llega a nada, porque los errores siguen pasando, porque no es algo que se mejora, sino algo que se entrena. Yo sé ahora que cada vez que hago una M, cada vez que hago una N. Pero yo lo sé, no lo puedo evitar hacer. Pero yo sé que lo puedo hacer. Lo que de verdad nos cambia la vida a nosotros al final es cuando nos dejan aplicar nuestras adaptaciones. ¿Qué es? Son muy sencillas. Hay una ley que dice que tienen que ser aplicadas. Si no me equivoco, es la 27306. Espero haberla dicho bien. Esta ley dice que es obligatorio el uso de nuestras adaptaciones. Y esas adaptaciones son muy fáciles de aplicar. Es muy sencillo. Que los temas que vamos a ver, que los libros que vamos a leer tengan versión audio libro. Que a la hora de rendir nos den más tiempo. Que exista la posibilidad de rendir en oral en vez de escrito. Ahora, es muy importante lo que estás diciendo. Volveme a decir, ¿audiolibros dijiste? Que los materiales estén en versión audio libro. Para que en vez de estar leyendo y leyendo y leyendo y no poder entender, lo escuchemos. Por lo general, cuando estás conviviendo con disléxicos, te das cuenta que si les explicas algo hablado o escuchan un audio libro, se lo aprenden de memoria. Yo en literatura, el único libro que me dejaron escuchar audio libro, me lo aprendí de memoria y me saqué un 10. Y fue mi primer 10 en literatura y la profesora no podía creerlo. Y es como, viste, te vengo diciendo desde que tengo dos años que me dejes escuchar un audio libro. Pero bueno, nunca me dejaron. Y al final, cuando me dejaron, se notó la diferencia. Y no es porque me lo hicieron más fácil. Es porque soy igual de capaz que los demás. Pero este no es el camino, es este. Audio libro en vez de leer y escribir. La ley tiene algo más, dijiste, aparte. Y la ley dice que es obligatorio... Más tiempo en los exámenes. Más tiempo en los exámenes. Que las fotocopias tengan un interlineado más grande con letras un poco más grandes. Que no es difícil de hacer. Ponés zoom en la letra, en el Word que haces la fotocopia, ponés aumentar la letra y listo. Muchos profesores míos eran como, no tengo tiempo para hacer adaptaciones. Es ley, no dejé de hacerse la víctima. No es tiempo. Hacé la fotocopia un poco más grande para todos y vas a ver que a todos nos hacen más fácil. Eslevin se hace la víctima. Sí. Lucas se hace la víctima. Toda la vida. De parte de la directora, de los directivos, de los docentes. Y fue muchísimo el bullying que sufrí de mis docentes. Eso es lo que ahora te digo... ¿Bulling de los docentes? Sí. Eso es lo que ahora te digo que es gracioso de mi historia. Porque es como, los adultos docentes son quienes se supone que tienen que cuidar a los nenes. Y los míos se esmeraban en exponerme, en hacerme leer en frente de todos. Dejá de hacerte la víctima. Tenés que hacer 15 preguntas de leer e interpretar el texto. Que es justo lo que no puedo hacer, leer e interpretar. Para mañana, si no te llevas la materia. Vení, leí en frente de todos. Pasá y... Era constante, constante y constante. Y ya para fin de secundaria empecé con ataques de pánico, con mucha presión, con... Ya está, me mato. No puedo más. Hago todo mal. No importa cuánto lo intente. Los docentes seguían, haciéndome leer en frente de todos. Pensaste en quitarte la vida? Llegó un punto de mi vida en el que dije, estoy haciendo todo, con todo mi esfuerzo, y todo está mal. Nadie me quiere. No logro tener amigos. Los docentes me detestan. Siempre desapruebo. ¿Para qué nací si todo está mal? Gracias a Dios logré hablarlo con mi mamá y me dijo, va a un cambio, está todo bien. Vamos por otro camino. Y ahí conocí a Gustavo, a Chiavara Huabichacra, nunca sé decir el apellido, es muy complicado, que es uno de los directores de Difam, que es la Asociación de Dilex y Familia, que fue la persona que mejor me pudo explicar qué es la dislexia. Me miró a los ojos y me dijo, Lu, vos sos disléxico, nunca vas a saber leer, y está bien. Escúchate un audiolibro. Y ahí empecé a entender como, ah, está bien entonces ser quien soy, puedo hacerlo de otra forma, y no es que nunca voy a saber leer, hoy leo. No es que seas ineficaz o que no tenés capacidad, sino que es otra forma la que tenés que tener. Claro, y aparte es frustrante porque yo todo lo entendía, yo todo lo que decía la profesora lo sabía y me gustaban mucho las materias que estudiaba, pero era constante uno, dos, uno, y nunca remontaba, por más que me forzara, por más que me copiara, porque encima me copio mal, porque escribo mal, y leo mal, fue muy complicado, y los docentes que me tocaron fueron súper, cero empáticos. Y eso fue lo más difícil de la secundaria. Lo importante que es la contención, ¿no? Tuviste a tu madre, tu casa, la contención es muy importante. Sí, mi mamá más que nada, porque al diagnosticarme a mí, ella se enteró que era disléxica también. ¿Ella también? Sí, es un tema hereditario la dislexión. Tiene gran componente genético, exactamente. Y ella al enterarse de que fue disléxica toda la vida, me contó, ah, yo tampoco terminé la secundaria, yo ahora entiendo por qué todo el tiempo me retaban, y por qué era tonta, y por qué no entendía nada. ¿Tenés hermanos? Tengo un hermano más chico que ahora está cursando el secundario, lo cambiamos de colegio en colegio en colegio, hasta que encontramos uno que se especializa en saber qué hacer cuando un nene es disléxico, que todos deberían saberlo. Si estás en casa y estás escuchando esto, no te alarmes, quédate tranquilo. Lo ves acá, Lucas, que está feliz, está contento, tiene su salida, puede salir. Tal vez tu nene no le va bien en el colegio y te estás volviendo loca a vos, porque cuando a los hijos no les va bien en la escuela, uno tiene una presión terrible como padre y no sabe cómo actuar. Tranqui. De estas cosas se pueden solucionar. Estés donde estés en el país, estés en el norte, el sur, esto, esto, en un pequeño pueblito que vos estés. Podés consultar, podés tener que consultarlo. ¿Cuál fue tu vía de escape? Mira, creo que mi cable a tierra fue el arte. Entre todos los disléxicos que conozco, siempre hay un cablecito a tierra que es donde no sufrimos presión, donde fluimos y todo es hermoso. Yo desde que era chico, a los 12 años, arranqué con clases de teatro. Sin ningún fin, simplemente es ir a disfrutar algo que hago bien y que nadie me está desaprobando. Y yo iba, 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 empecé con actuación, después con danza, después con acrobacia, y hoy entreno circo. Estudié una carrera que es actuación, hoy ya, de adulto, después del colegio. Y ese fue mi cable a tierra, pero sin duda, todos mis problemas desaparecían. Y no digo que es la solución para todos, porque hay nenes a los que no les gusta, pero cuando los mandás a algún deporte o los haces encontrar ese lugar en donde no los juzgan por ser quienes son, ahí brillan. Brillan porque no es que no tenemos la capacidad de hacerlo, la tenemos, pero la están escondiendo en el colegio, como que la tapan. Lucas, ¿dónde te siguen? ¿Cuál es tu? ¿TikTok o Instagram? Estoy en TikTok y en Instagram, ponés Lucas Slevin, me lo dieron complicado el nombre, con dos S y B corta. ¿Sabés lo que aprendí la B corta cuando yo era adulto? Lucas Slevin, tanto en Instagram como en TikTok. Un placer, un placer conocerte, espero que vos si te has sentido identificado, ves a Lucas, te sientas con él, búscalo, seguilo, y si necesitas algo, pedí ayuda, no dejes de pedir ayuda, siempre hay contención. Ahora vamos a algo muy importante, que es el tema, volvemos al corazón, volvemos a las válvulas cardíacas, vamos a ver el Instagram de Fio Tardaglione, dentro del médico de familia, por si lo querés volver a rever, vamos a verla y después charlamos con ella. Lucas, mil gracias. Por favor, un placer. Mi nombre es Fio Tardaglione, y hoy te voy a hablar de las válvulas del corazón. El corazón tiene cuatro válvulas, la órtica, la mitral, la tricúspide y la pulmonar. Estas funcionan como puertas que permiten la entrada y la salida de sangre, pero a veces, y por distintas razones, estas válvulas pueden funcionar incorrectamente, lo que se conoce como valvulopatías. Estas afecciones pueden manifestarse en la dificultad para cerrarse adecuadamente, conocida como insuficiencia, o en la dificultad para abrirse correctamente, denominada estenosis. ¿Cómo podemos saber si las válvulas del corazón funcionan correctamente? Durante la consulta médica, la ocultación de un soplo puede hacer sospechar de alguna valvulopatía, pero la prueba más habitual para su diagnóstico es el ecocardiograma. ¿Sabés cómo funcionan las válvulas de tu corazón? Vamos a algo que tenemos muchísimas consultas sobre este tema, sobre el funcionamiento del corazón y de las más famosas y para algunos benditas válvulas cardíacas, ¿no? Exactamente, para las válvulas del corazón, que cumple una función primordial en el corazón y a veces puede funcionar un poquito, pero no siempre hay que preocuparse. Así que eso vamos a hablar un poquitito. Viste cuando vos ves las carreteras que uno va para allá y otro para allá, pero todo está ordenado. Bueno, lo que hacen las válvulas es abrirse y cerrarse para que la sangre se distribuya en forma ordenada a través del organismo. Claro, el corazón es un músculo que late continuamente y que tiene flujo de sangre por adentro. Y las válvulas son puertas que abren y que cierran en el momento exacto. Son cuatro puertas que abren sincrónicamente para permitir la entrada y salida de sangre del corazón y para que vayan al pulmón de la sangre o a todo el cuerpo. Mostrámelas, Viní. Vamos. Vamos a verlas. Vamos a verlas que está divino lo que trajiste. Me encanta. Me encanta. Tenemos cuatro válvulas principales. Vamos al video acá. Este video es fantástico. Ah, este es divino. Es divino. Porque en realidad nosotros las vemos como dibujitos redonditos, pero las válvulas son así. Ah, miren. Son redondas, pero tienen como unas tiritas que la terminan enganchando al músculo cardíaco. Entonces esas tiritas sostienen a la válvula. Parecen más paracaídas que válvulas, ¿viste? Es un paracaídas, parece un barrilete, mirá cómo se cierran. Parecen más barriletes. Para pararla donde puedas identificar cada una de ellas, prefiero. Y son divinas. Tenemos del lado derecho... Girala un poquito más, a ver. Un poquitín más. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto. Acá, que es la válvula que sale del corazón para llevar toda la sangre a todo el cuerpo, es la válvula aórtica. Acá arriba. Del lado izquierdo, ¿sí? Sí. Desde el mismo lado tenemos la válvula mitral que permite la circulación adentro del corazón y del lado derecho tenemos otras dos, que es la tricúspide y la pulmonar. En la imagen que tenemos se ve más clara, esta es la forma del corazón real con las válvulas como se ven realmente. En disposición que nosotros vemos como arriba y abajo, pero el corazón está todo como... Yo siempre digo que si yo me pongo la mano acá y tengo esta imagen, esta es la imagen de tu corazón. Del tamaño. Del tamaño. Y el tamaño... Ponete la mano en el corazón, cualquiera que está acá, y cierra el puño a la mano izquierda y en esta posición lo tiene y esta es la forma del corazón que si lo seguís girando, Clary, lo vas a ver. Fíjate, es la mano izquierda tuya que va viendo. Aurícula derecha, aurícula izquierda, se ve fantástico. Estas son realmente... Esto está pasando dentro de tu cuerpo. Y si tenés un prolapso mitral, ahí pasa. Si tenés una estenosis aórtica, ahí pasa. Claro. A ver, estas son las cuerditas tendinosas y las puertitas que abren y cierran. Entonces, lo que se puede afectar son tanto las puertitas que abren y cierran o esas cuerditas que atan a las puertas. Entonces, cualquiera de las dos cosas se puede verse afectada. Claro, se rompe una cuerda, que esto le pasó a... El paciente hace muy poquito con este tema. Era un infarto, puede pasar, por ejemplo. Hay muchas formas. Pero si querés, tenemos la imagen que ahí la vemos bien, bien, bien las cuatro válvulas. Vamos a la próxima. Acá la tengo. Está puesta acá. Perfecto. Si la podemos poner... Ah, exacto. Ahí está. Nosotros lo vemos como cuatro cámaras. Dos arriba, ¿sí? Tenemos arriba y abajo. Las de un lado y las del otro. Hay válvulas que están en la parte del medio del corazón que permiten el pasaje de sangre de arriba a abajo, de arriba a abajo, y dos válvulas que permiten que salga del corazón la sangre. Entonces, tenemos la válvula órtica y la pulmonar que está por acá. Entonces, permite que salga la sangre del corazón. Mirá, te lo muestro cuando lo ponemos el otro día en el piso. Acá hay una vía, acá hay otra vía, acá hay una salida hacia el pulmón y acá hay una salida al cuerpo. Exactamente. Cuando caminábamos con Cabral, era así. ¿Te acuerdas que caminábamos por el piso? Sí, sí, sí. Qué fantástico ese corazón. Claro, del lado derecho es la sangre que llega de todo el cuerpo sin oxígeno. Entonces, va hacia los pulmones para que se llene oxígeno. Y ahí vuelve al lado izquierdo del corazón para que pueda ser expulsada a todo el cuerpo con oxígeno y nos llegue oxígeno desde los pies hasta la cabeza. Exactamente. Que lo necesitamos todo el tiempo. Y eso es continuamente, todo el tiempo, este bombeo de sangre. Y para que esas válulas abran y cierren, algunas tienen, como verán ahí en esta imagen, dos puertitas y esas tienen tres puertitas. Mirá, acá tenés tres puertas. Una, dos, tres. Tres puertas, dos puertas y tres puertas. Las más importantes y las que se ven más afectadas habitualmente son las del lado izquierdo del corazón. La órtica y la mitral. La mitral tiene dos puertitas y la órtica habitualmente tiene tres. Puede tener dos, es habitual. Y esas válvulas necesitan un poquito más de seguimiento que se llaman bicúspides. Vos estás en casa y tenés un prolapso mitral. Acá es donde se produce el prolapso mitral. En esta que tenés acá. Exactamente. Entre que pasa la parte izquierda del corazón, de donde llega la sangre del pulmón, que tiene que bajar, ahí es el lugar para retirarse el pecho. Y es algo muy sencillo y muy frecuente. Exactamente. Así que si querés pasar, que es otra imagen más, que es lo mismo, simplemente que las válvulas se vean un poquitito más grandes y demuestra el flujo, flujo del corazón. Pero tenemos un video que está bueno, que nos va a demostrar cómo funcionan las válvulas y cómo fluye la sangre en el corazón. Ah, acá este está buenísimo. Vos lo podés ir mostrando, Fío. Dale, voy mostrando. Bueno, el corazón va latiendo, es un músculo que late de forma sincrónica, como dijimos antes, que era como que bailaba el vals y las válvulas acompañan ese vals. Entonces, primero tenemos la válvula del lado derecho, que permite la sangre que pase de arriba hacia abajo, de la aurícula de arriba hacia el ventrículo de abajo, que es la válvula tricúspide que hicimos primero. Parálo ahí, parálo ahí, sí. Y del lado izquierdo tenemos la válvula mitral, que permite que pase la sangre de arriba hacia abajo, y después la órtica, ¿ves? Entonces, son dos puertas que dividen la habitación de abajo con la de arriba. Yo siempre digo, como dice Fío, dos habitaciones arriba, dos abajo. ¿Cómo hace la habitación de arriba para pasarle la sangre de abajo? Acá la tiene, mirá. Por puertas. Por puertas. Esta puerta se tiene que abrir con sangre que viene de todo el cuerpo, sin oxígeno, para que pueda pasar acá y de acá ir al pulmón a través de esa que está ahí. Así funciona. Exactamente. La naturaleza es increíble. La verdad que uno lo pone a pensar y es increíble. Sí, sí. Y que lo haga en todo el momento exacto como tiene que pasar. Es increíble. Podemos seguir, si quieren. Avanza, mirá. Y ahora están las otras dos válvulas que decíamos que son las que permiten que salga la sangre del corazón hacia todo el cuerpo o hacia los pulmones, que son las dos que están unidas a las arterias para poder salir del corazón. Pará ahí, mirá qué bien que se ve. Uno se pone a pensar, ¿cómo hace un René Favaloro? ¿Cómo hizo para poner un puente ahí? ¿Cómo hizo para cambiar una válvula? No te estoy diciendo ahora con la ultra tecnología, con el eco más preciso. Lo que era en esa época, lo que era en la década del 60. Y lo que es ahora, uno cuando ve una cirugía en vivo, es magia, porque es todo chiquitito. O sea, uno lo ve así en gigante en la pantalla, pero el corazón es un puño. Imagínate lo que miden las válvulas. Es magia. Dijiste una buena palabra, es magia. Seguí adelante, Clary, mirá. Ahí lo ves latiendo. Ping, 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 ping. Y ahí es cuando entra. Paralo ahí, paralo ahí. Mirá qué bien que es esto. Acá tenemos la sangre que entra sin oxígeno, por eso la tenemos en color azul, que llega a la parte de arriba del corazón, pásala de abajo y lo expulsa a los pulmones para que se llene de oxígeno. Y cuando se llena de oxígeno, llega a la parte izquierda del corazón para pasar hacia el ventrículo, que es la parte que logra expulsar, expulsar toda la sangre hacia el cuerpo. O sea, esto se ve divino. Sabés que esto pasa 60 veces por minuto, ¿no? Te estoy diciendo 60 veces por minuto, 100.000 veces por día. Es una maravilla. Sí, exactamente. Esta semana vi una paciente que tenía 85 y tenía una disfunción ledo de una válvula. Dije, mirá, María abrió hace 85 años todas las horas y cerró esa puerta. Obviamente puede cerrar un poquito peor, pero no nos preocupa, quedate tranquila. Eso es verdad. Por ahí ves gente de 80 años y decís, toda la vida le estuvo 90 y tienen un pequeño... También hay gente muy joven que le pasa algo grave y decís, ¿por qué está pasando esto? Bueno, la vida es así un poco... Exactamente. Sí, sí. Sí, no, no. Es decir, bueno, así es como funcionan, para que tengamos una idea. Entonces, si quieren, podemos seguir con las imágenes. Entonces, así vemos cómo funciona. Funcionan bárbaro, es sencillo, se lo veo un poquito complicado por las imágenes. ¿Y cómo suena? Y, no, ahora tiene que decir cómo diagnosticamos si tenemos una válvula que funciona mal. Bueno, lo primero que pasa es cuando diagnosticamos una válvula que funciona mal es quizás estás en el consultorio de tu médico, te escuchas el corazón con un estetoscopio, que es lo que se pone en los oídos y en el pecho, y te dicen, hay un soplo. ¿Cuántas veces llega un paciente a tu consultorio y te dice, me dijeron que tengo un soplo? ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto, claro! Y a veces se genera un susto que no tiene que serlo, pero un soplo. Un soplo es cuando hay, cuando el flujo de sangre pasa por algún lado y hace como un rebolino. Entonces, uno lo escucha por afuera como un soplo. Sí, se puede borrar unas placas que están atrás, así las podemos ver, Oscar. La realidad es esto. Yo les explico siempre, es como la puerta se abre y se cierra, cuando la puerta queda media abierta, chifla cuando pasa. Chifla. Una ventana también. Una ventana, chifla. La puerta no se abre completa, no sale completa, sino que sale... Y lo mismo pasa con el corazón. Cuando una puerta no termina de cerrar o no puede abrir bien y queda un huequito para que pase, es como si pasara agua o pasara aire y te genera un ruidito. Y esto que estamos escuchando, esto es cuando la válvula aórtica del corazón no puede abrir bien y hace este ruido. ¿Sabés si lo ponemos atrás en la imagen del primero y segundo ruido? Si lo tenemos, ahí está. ¿Se puede revertir eso? Hay que operar. Ah, sí. En general requiere... No, créanlo, si es severa y por algunas varias circunstancias... Mirá qué maravilla. Esto es lo primero... Así lo sentís. Así lo escuchás vos con tu oído cuando aparece un estetoscopio. Por ejemplo, esto es una estetoscopio, una válvula aórtica que le cuesta abrirse. Que le cuesta abrirse. A mí me encanta. Cuando vos se lo escuchás por primera vez no lo podés creer. No lo podés creer y sopla así y lo sentís así y donde vas poniendo ahora es mucho más tecnológico. Te ponen un ecocardiograma y te sacan hasta cuánto flujo. Exactamente. Cuando empecé yo la residencia tenía que sacar si el primer ruido estaba bien, si el segundo ruido estaba escondido, si era una insuficiencia, si era una estenosis, si era mitral. Era increíble, era apasionante. La semiología era apasionante. Me hace acordar a José Emilio Burcuá del Clínica que te lo enseñaba con una precisión. Era tan apasionante que me apasiona poderse lo contar a vos y que mi hija te lo esté contando. Y hay dos formas principales que se pueden afectar las válvulas. Eso es importante. Tenemos una imagen, no sé si están por ahí. Hay dos formas. Una, que no abra bien la puerta o que no cierre bien la puerta. Que le cuesta abrir y que le cueste cerrar. Si le cuesta abrir se llama estenosis. Si le cuesta cerrar se llama insuficiencia. Como que le cuesta cerrar. Y si no al otro que le cuesta abrir. Acá las tenés, mirá. Tenemos dos formas, estas dos formas. Que le cuesta abrir o que le cuesta cerrar. Entonces, a veces si vos estás en un estudio y te dicen tengo insuficiencia de una válvula, tengo estenosis de otra. Bueno, uno es que insuficiencia que le cuesta cerrar estenosis que le cuesta abrir. Eso es lo principal y las dos cosas que le pueden pasar a las válvulas principales. Fijate acá, si lo podemos ver, voy a ver de agrandarlo. Fijate, ahí, ahí tenés una mitral que no cierra la válvula. ¿Viste cuando dicen tenés una prolapso mitral? Un poquito, mirá, acá no cerró correctamente. ¿Ves? Ahí no cerró correctamente. Claro. Esto es lo que pasa. Al lado, fíjate que está la reclutación. Esta, fíjate cómo le cuesta acá cerrar. Acá está abierto, acá está bien cerradito, acá le cuesta cerrar. Está bien. Entonces, es insuficiente. No te preocupes si tenés esto. Y esto para aclarar es importante. Hay diferentes grados. Puede ser mínima, moderada, severa o crítica a esta insuficiencia o a esta estenosis. Entonces, tranquilo. Si a vos te aparece algo en el ecocardiograma o que estás en el corazón o algo, no te asustes. No es para preocuparse, simplemente para consultar. Por ejemplo, si hay una leve, se controla anualmente o bien anual y se ve su evolución. Y a veces no evoluciona en toda la vida, te queda insuficiente leve y es, ya les digo, cumplí 70 años con vos, abrí, cerró un montón de veces, tranquila. Es que está funcionando nada más. O sea, se puede vivir tranquilamente así y no es algo grave. hay que tener el seguimiento muy importante. Voy a contar el caso de un amigo mío, porque es un mecánico que se llama Hugo, en Mosquia, que lo voy a contar porque espero que esté bien, que tiene en la calle Caseros un taller en el cual repara jeeps viejos y estancieras viejas. Tiene una estenosis aórtica de hace mucho tiempo y él se quería Superman y no se quería operar. Porque tenía miedo y no quería operar. Yo te voy a explicar, no tengo una gomita, una banda elástica, pero una banda elástica vos haces esto y vuelve a su normalidad. Esto y vuelve a su normalidad. La estirás y vuelve. Cuando el corazón se agranda mucho, esa banda elástica no vuelve más. ¿Viste? Cuando estirás la gomita y no vuelve, que se pone... Bueno, ahora hay que operarlo, por suerte, Hugo está bien y se va a operar, pero bueno, hay que evitar que el corazón no tenga la capacidad por través de volver. Entonces, si tenés un problema de alguna válvula cardíaca, tenés que verte, tenés que seguir, tenés que seguir. Lo importante tal cual es que no te asustes, que tengas seguimiento. Hay algunas circunstancias que sí es necesario operar. Cuando son severas o generan síntomas o se asocian a otras cosas en la ecografía del corazón que ahora vamos a ver que pueden tener indicación de cirugía. No siempre. A veces. No te asustes, simplemente consultá y tenés seguimiento. Te voy a contar otro caso. Juan Franzoni, otro paciente mío de mucho tiempo, llegó con una estenosis aórtica severa que no se quería operar más tres pasos de paz. No se quería. Lo llevamos despacio hasta que llegó al italiano, se operó en el italiano y ahora anda por el mundo. Está perfecto. Y anda perfecto. Vos lo conocés, ya anda perfecto. Sí, está bárbaro. O sea que un cariño para él y para Hugo que se va a operar. O sea, estas cosas pasan pero no hay que dejarse estar. ¿Qué es lo que pensás? No, hay que tener seguimiento y en el momento que llega la indicación de ahora sí es momento de operar porque por ser la razón que sea, hacerlo. Vamos al tratamiento. Ahora que ya llegamos. Tratamiento. Tratamiento. Bueno, dijimos las dos formas de diagnóstico. Es en el consultorio que te lo escuchan y después una ecografía del corazón. Te hacen una ecografía y ven cómo funcionan las válvulas con ecografía. ¿Esto puede ser de nacimiento también? Puede ser de nacimiento. Ah. Exacto. Puede ser de nacimiento. Por ejemplo, que tengan dos puertas en vez de tres puede ser de nacimiento. Entonces hay varias cosas que pueden venir de nacimiento. Tratamiento, súper importante que dijimos primero seguimiento. Súper importante. Principal. Después hábitos saludables. ¿Por qué? No es lo mismo una válvula que funciona mal en el corazón y encima yo tengo la presión por las nubes, tengo sobrepeso, fumo, no le ayudo en nada a esa válvula. Entonces tengo que tener hábitos saludables y después las opciones son reparación o cirugía. ¿Y qué opciones tenemos? Tenemos la cirugía que es la más antigua forma de operar y que tiene sus indicaciones precisas que tenemos un videito bastante lindo para ver. Puede ser válvuloplastia que entran por medio de un catéter y inflan un balón en la válvula para que esa válvula que estaba cerrada y en su piel abril se abra mejor. La evolución que ha tenido esto es tremendo, tremendo. Vamos a ver ahora un video en el cual operan una persona. Pero es increíble la evolución a esto que no te tengan que operar y te puedan entrar por la ingle pero no para todos. Atención, no vayan corriendo a su médico y digan, me dijeron que hay una forma mágica que no me tienen que abrir el pecho. No, no es para todos, tiene indicaciones muy precisas y no todo el mundo se lo puede realizar. Entonces, esta es la cirugía convencional. La cirugía convencional también es magia porque te abren el pecho al medio, exponen el corazón, si querés podemos darle play mientras que lo voy contando. Entonces, se expone el corazón para que el cirujano pueda llegar del corazón. Se pone el corazón, se le conecta lo que es una bomba de circulación extracorpórea, se lo conecta a una bomba externa que funciona como el corazón y los pulmones durante la cirugía. Porque en ese momento necesitamos el corazón quieto y sin funcionar para poder sacar la válvula que no funciona y colocarla en la válvula nueva. Entonces, se le puede poner una válvula ya mecánicas o biológicas y se saca la válvula que está afectada, se coloca la válvula nueva que yo por qué digo que es magia porque tienen que hacer en ese anillito donde va con la válvula nueva todos puntos de costura en ese anillito que son súper minuciosos y un hilo que ni se ve. Pasala que quiero mostrar algo Ale, por favor. Mirá, ahí está el corazón latiendo en el medio. Sí. Le ponen, le sacan la sangre, totalmente la sangre para que el corazón se pare. Le sacan la válvula vieja y le sacan la válvula vieja y ahora le tienen que poner una válvula. Para ahí. Cuando yo empecé la cardiología solamente había de metal entonces la persona entraba a tu consultorio vos no lo viste esto con la válvula de metal y sentías el clic, clic, clic en el consultorio que le salía del pecho y apoyabas y sentías clic, clic, clic. Esto tenía que estar anticoagulado porque eran de metal. Esta, que son biológicas, que son de cerdo, es diferente. No era, son mucho mejor que esta. Pero tengo la imagen, por ahí hay mucha gente que me está escuchando en este momento y tiene una válvula de esta que le hace clic, clic. Todavía hay, sí. Todavía hay. Lo que tienen las válvulas mecánicas es que requieren anticoagulación toda la vida, pero tienen más durabilidad que las válvulas biológicas. Que es de cerdo, dijiste, Doc. Sí. Que es de cerdo. Sí. Ah. Sí. Se hacen con material, no, pero bueno, no te creas que le sacan las válvulas al cerdo y te la ponen, lo hacen. No, no, no. Pero lo más apasionante de esto es lo que pasó en los últimos 15 años. Exacto. Ahora, bueno, tenemos lo que dije, lo del balón que se infla, pero hay una forma también nueva que se llama colocación de válvulas transcatéter, que te colocan la válvula pinchándote en la ingle, suben la valvulita y te la colocan en la aorta, la abren y te queda colocada. Hay manos muy avesadas que lo realizan, al igual que las cirugías, porque no es un procedimiento sencillo y no todo el mundo se lo puede realizar. Por ejemplo, si no tenés un buen acceso para entrar por la ingle, no es una opción, depende de la edad, bueno, no es para todos, no vayan corriendo a pedirse a su médico que me van a matar después. ¿Sabés lo que dice Figo? Es algo importante, porque antes era una persona de 90 años que tenía una válvula estenosada y que podía tener un 5, porque hay diferentes síntomas, que hay cardiólogos especialistas en válvulas, entonces era muy riesgoso pero era una persona de 90 años. Esto le cambió todo. El pronóstico de vida de mucha gente. Se llama TAVI. Válvulas transcatéter son. Y de la cual una persona muy adulta, muy frágil, que no podía someterse a una cirugía, que le abran el pecho con recuperación posterior, era mucho riesgo, entonces a veces no se operaban y se mantenía con tratamiento médico acompañándola. Ahora está esta opción para algunas personas y la verdad que es una maravilla. Mirá esto y explícalo Fío porque es apasionante. A mí me apasiona. Ahí está, páralo ahí, no empeces. Explicá qué es esto porque entiendo. Acá tenemos las arterias que dijimos que salen del corazón, la aorta, que tiene la durita aórtica y bajaba por todo, baja por todo, todo, todo el cuerpo y la ingle se divide en dos. Entonces es como una autopista para llegar al corazón. Pinchamos la ingle para poder ingresar y ahora si querés dale play y así avanzamos. Entonces se pasa el catéter por la ingle, asciende, asciende por la ingle, hacen un pinchazo, al igual que cuando pusimos los stents, también pasa el catéter y junto con el catéter también pasa la válvula. Pasa la válvula asociada. Acá está, mirá. Mirá, y llega hasta acá que es la válvula aórtica. Paralo ahí, paralo ahí. Esta es la válvula aórtica que dijimos que por acá sale la sangre para todo el cuerpo con oxígeno. Bueno, ahí está. Y llega hasta acá y acá coloca la válvula. ¿Sí? Ahora, si le damos play van a ver cómo coloca la válvula. Mirá qué maravilla cómo la coloca. Mirá. Ahí la válvula está enferma y le coloca a lo nuevo. Mirá a ver lo que sí. Sale y queda colocada. Divina. Impresionante. Impresionante. Y la verdad que recuperación muy rápida porque la recuperación es muy, muy rápida. Ahí está, ahora ahí cierra. Mirá. Perfecto. Y te queda ahí con la cadita. A veces, obviamente. Por eso digo, hay casos muy particulares para colocarla porque tenés que tener un buen lugar para colocarla, un buen acceso para poder llegar hasta ahí. Y esto no se puede mover, ¿no? O sea, yo después puedo hacer de todo. No, no se te puede ver. No, y aparte pensá que esa gente, las personas que tienen válvulas que funcionan de forma severa, tienen muchos síntomas. Esto les mejora un montón la calidad de vida. Falta de aire, dolor de pecho, palpitaciones, muchas cosas pueden tener. Entonces, esto les mejora, pero abismalmente, la calidad de vida. Y acá en Argentina hay médicos muy buenos que realizar esto. Yo tengo a Fernando Cura que lo hace siempre y que es fantástico y vos tenés... Juan Pablo de Braí que es genio en esto. También. Son dos personas que trabajan muy bien. Una más joven, muy joven de la generación de ella y otra generación mía. Pero la realidad es que esto es nuevo. Porque antes, vos cuando te venía un paciente que le ponías el estocopio y te soplaba la peluca, el soplo, porque el ruido era terrible, le decías, pucha, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabés quién tiene tabby? Mick Jagger le colocaron hace unos años. Claro, Mick Jagger. Mick Jagger hace unos años le colocaron la tabby. Mick Jagger tiene un tabby. Si no se le mueve a Mick Jagger, no. Y vos fíjate, qué lástima que no lo tenga Mick Jagger. Me olvidé de traer esto porque Mick Jagger se colocó un tabby, Mick Jagger, Roll y Tong. ¿Y viste cómo baila? No, olvidate. Porque renació. Y vos pensaste que se le iba a salir la válvula. No, ya sabés, lo tendría por cualquier lado. Si a él le quedó ahí, olvidate. Sí. No, no. Bueno, él lo tiene. La verdad que Figo, espectacular. Válvulas es un tema en la cardiología muy grande, muy frecuente. Y creo que a medida que como la población va creciendo, cada vez más personas van a tener este tipo de problemas. Y es lógico, porque que la población cada vez es más añosa, hay más tratamientos para acompañar, entonces la valvulopatía se ve más porque hay gente con más años, entonces se ve mucho más. Dejarnos las consultas a Médicos de Familia C9 en el mail que vos quieras saber. Antes se hablaba mucho que fiebre aromática generaba una valvulopatía, entonces la pregunta más fácil, como la del Chagas para el bloqueo de rama derecha, era, ¿tuviste fiebre aromática de chico? Esa es una pregunta muy habitual. Sí, sí, se sigue viendo. A ver, nosotros hablamos de las válvulas, pero hay muchas causas que pueden provocar esto y en cada paciente se ve cuál es su causa particular. El tema es larguísimo, pero lo que hace fiebre es muy claro, no te vamos a dar todo un tratado de válvulas, sino que tengas presente que no te dejes estar y esto es importante, no dejarse estar. Tener seguimiento, tener seguimiento, consultar, que te expliquen bien en qué instancia estás vos, si no pasa nada, si tenés que estar relajado o tenés que estar preocupándote o ocupándote, mejor dicho, y ver qué cosas puedes hacer y qué no. Baruto, dejame un minuto más. Paciente de varadero, una mujer de varadero, hace muy poquito, una cerrada, muy cerrada, síntoma que podés pensar, pierde el conocimiento, tiene un síncope, un síncope, se le hace el eco cerrado. Regu, si a vos me sabés de quién estoy hablando. Síntomas para prestar atención, si tenés una valvulopatía, dolor de pecho, falta de aire, desmayos, esos son los principales que tenés que tener y arritmias también puede haber. Esos son los principales para tener en cuenta si tenés alguna válvula afectada, moderada, severa, para estar atentos. Para terminar, podés poner esta placa, Oscar, en el fondo, porque para mí es importante, mira, que tengo acá, ahí lo tenés, falta de aire. Falta de aire, que es la disnea, dolor de pecho, desmayo o arritmia, son los síntomas que, cada válvula da síntomas más particulares, pero en general, las válvulas pueden dar estos síntomas. No te asustes, solamente con síntomas. Fío. Fío, un placer, como siempre, me alegra enorme, un orgullo, un orgullo que estés acá. Vamos al ¿Sabías qué? Del agua. Hace poco fue el Día Internacional del Cuidado del Agua, pero esto es mucho más, vamos a verlo. ¿Sabías qué? No tenés que esperar a tener sensación de sed para tomar agua. Beber agua es muy importante para cuidar la salud y de ser posible, es recomendable beber agua baja en sodio. ¿Cuáles son los mejores momentos para consumir agua? Cuando te levantás, porque estás en un periodo muy prolongado de ayuno. Para un comienzo simple, exprimí medio limón, tu primer vaso de agua de la mañana, para obtener un impulso cargado de fitonutrientes antioxidantes, vitamina C y potasio. Cuando transpirás en el verano, cuando vas a un sauna o a un jacuzzi, son momentos en los que tu cuerpo pierde más líquido. A medida que tus músculos se calientan, tu cuerpo transpira para eliminar el calor y la clave es refrescarte con abundante agua. Antes, durante y después de hacer cualquier actividad física, incluso cuando nadás. Antes de hacer ejercicio o pasar tiempo al aire libre, usa una botella con por lo menos medio litro de agua. Bebe cada 10 o 15 minutos mientras haces tu rutina y de ser necesario, rellenala para no quedarte sin agua. Cuando estás enfermo, cuando tenés diarrea o vómitos, la hidratación es clave para la curación cuando estás enfermo. Síntomas como diarrea, vómitos y fiebre pueden causar una pérdida extrema de agua. Ante la primera señal de enfermedad, bebe abundante agua, especialmente si no tenés hambre. No consumas alcohol ni cafeína. Cuando estás cansado o te sentís confuso, recordá que tu cerebro tiene un 60% de agua. Uno de los principales desencadenantes de la migraña es la deshidratación. Mujeres antes del periodo. De esta forma, tomando abundante agua, podés aliviar las molestias premenstruales y reducir la hinchazón durante el periodo. Una de las mayores causas de calambres o dolores de cabeza es la deshidratación. Un estudio reciente de mujeres jóvenes con dismenorrea, menstruación muy dolorosa, encontró que beber más agua acortaba sus ciclos, aliviaba el dolor pélvico y disminuía su necesidad de aliviar el dolor. ¿Qué cantidad de agua tenés que consumir? La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos explica cuánto líquido es mejor para los adultos sanos promedio. 15 tazas y media al día es ideal para los hombres, mientras 11 tazas y media al día es suficiente para la mayoría de las mujeres. Nunca esperes a tener sed para tomar agua. Tenés siempre a mano una botella con agua fresca. Lo que acaba de decir Vero es muy importante. Nunca esperes a tener sed. Hoy hace 28 grados, hace 30 grados, hace un rato. Momento en el cual empieza la primavera, empieza el verano, empezamos a transpirar más. Si estás tomando medicamentos, si estás tomando diuréticos, consultá a tu médico a ver cómo estás, si estás bien. Cuando vos te levantás y estuviste 12, 8 horas sin tomar absolutamente nada, estás deshidratado. Entonces, es importante que cuando te levantes, es muy importante consumas agua, tomes uno o dos vasos de agua. Me lo vas a agradecer, primero porque te vas a sentir con más energía. Cuando estás cansado, viste que estás cansado, y dices, che, ¿qué me pasa que estoy cansado? Y por ahí estás deshidratado. O tomaste vino el día anterior a la noche, o te tomaste unas copas el día anterior a la noche, que tenés que tener con moderación. Y te deshidratás y te levantás con la cabeza que se te parte, por ahí estás deshidratado. El agua es vital. Hay agua con sal, o sea, con sodio y sin sodio. Tratá de consumir la sin sodio. Y si estás mirando, con agua de la canilla, el agua de la canilla de Buenos Aires, por ejemplo, tiene muy bajo contenido de sodio. Y si estás en el interior del país y el agua no es potable, potabilizála con lavandina, tres gotitas en un balde. Es importantísimo que hagas esto. El agua es algo muy importante. En las personas mayores, la deshidratación da confusión, se confunden. Y por ahí hidratándolas un poco mejora. Si vos estás en casa en este momento y tenés un abuelo, alguien que está en casa, cuando empiezan los días de calor, yo voy a insistir muchísimo. La fruta, que la ves ahí, tiene mucha agua. También es importante el consumo de fruta. Es nuestra militancia. Nosotros militamos. El consumo de agua y el consumo de fruta. Vero. ¿Sentís las uñas gruesas y de otro color? Probablemente tengas hongos en las uñas. Para resolverlo, y de los creadores de Zona Libre, llego a la Argentina. De larga duración, elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre. Mayor respeto es el tema de la vista. Si tenés más de 40 y tenés dificultad para ver de cerca, es una encomida. Si tenés un problema de muy joven y no ves de lejos que tenés miopía, es una dificultad. Pero solo ponete a pensar a aquellas personas que no tienen visión, que tienen problemas graves de visión. La que ves con un bastón blanco o la que ves con un bastón verde. Hay muchas alternativas en las cuales se trabaja ahora desde los audiolibros, como decíamos recién cuando hablamos de la islexia. Muchísimas cosas. Pero igual, es muy, pero muy fuerte. ¿Cómo podemos hacer de forma de vida voluntariamente poder ayudar a una persona que tiene una pérdida de la visión? ¿Cómo podés estar cerca de esa persona y ayudarla? Hoy la tecnología nos permite esa herramienta de tener un voluntariado ayudado con la tecnología. El viernes conté lo importante que es el voluntariado en nuestra vida. De Siria Haymovich, periodista en tecnología, nos trae una app que te permite ayudar a alguien que tiene pérdida y que no ve, que es no vidente a través de la tecnología. Es fantástico. Y la verdad que tener la tecnología en apoyo de estas circunstancias es increíble. Mirá en el Instagram y después charlamos con De Siria. Soy De Siria Haymovich y hoy vamos a hablar de una aplicación para ayudar a personas ciegas o con baja visión. Be My Eyes, que en español se traduce como Sé Mis Ojos, es una aplicación que busca ayudar a personas ciegas o con visión baja. La aplicación está compuesta por una comunidad global de personas con problemas de visión y voluntarios sin discapacidad visual. ¿Cómo funciona? Se descarga la aplicación al móvil y se configura el perfil indicando si se quiere ser voluntario o si se busca recibir ayuda. luego se elige el idioma y se comienza a utilizar. La persona que tiene la dificultad va a hacer un llamado y el primer voluntario que esté disponible va a tomar esa llamada. Inmediatamente se activa la cámara del celular y la persona que atiende la llamada podrá responder la pregunta que tenga la persona que requiere la asistencia. Le puede preguntar por ejemplo si el producto que tiene delante de sí está vencido o qué botón del control remoto tiene que presionar para hacer lo que desee o cualquier otra inquietud también. El voluntario podrá ver todo por la activación de la cámara y mediante la voz se comunicará con la persona que requiere su asistencia. Es decir que a través de la videollamada en directo los voluntarios asisten a personas ciegas y con déficit de visión prestandoles ayuda visual para tareas como el reconocimiento de colores comprobar si las luces están encendidas o preparar la cena. La aplicación es de uso gratuito y está disponible para su descarga tanto en iOS como en Android. ¿Qué les parece esta herramienta? Los leo en los comentarios. La verdad deciré que es una herramienta que me encanta lo que trajiste hoy porque realmente sirve y es voluntaria. Está buena y está buena. Si la tenés ¿Te la podés resumir o explicar nuevamente? Sí, antes te quiero contar que está disponible desde 2015 que la persona que la creo se llama Hans Weaver que es danés y él tiene una discapacidad visual trabajó un tiempo en una asociación danesa para personas con discapacidad visual y a partir de eso se dio cuenta de la importancia de crear una comunidad en torno a lo que sea en este caso la gente que necesita ayuda. Está bueno esto que decís vos de poder conectar personas digamos de distintos entornos que buscan resolver un problema. Eso es como la esencia de la aplicación. Ahora, ¿cómo funciona? Vos te la descargas está disponible tanto para iPhone como para Android y lo primero que haces es decir si querés ser voluntario casi 7 millones de voluntarios en el mundo o si necesitas ayuda ya sea porque sos ciego tenés una discapacidad visual que te impide manejarte en la vida diaria. Una vez que configurás en cuál de los dos lados estás lo que vas a hacer es por ejemplo vamos a suponer que soy una persona que necesita ayuda. Necesito ayuda busco buscar conectarme con un asistente te dice la aplicación es muy sencilla es un solo botón dos tienen en realidad uno que es para asistencia en general y otro especializada. La persona que esté disponible te va a atender y ahí automáticamente cuando te atiende se activa la cámara del celular la cámara trasera ¿para qué? para que la persona que atiende la videollamada del otro lado sepa dónde estás y qué necesitas entonces te va guiando a través de la voz porque justamente es videollamada vos le podés decir mirá estoy con el control remoto no encuentro el botón de encendido bueno la persona lo va a ir guiando le dice lo tenés en tu mano está más hacia la derecha más hacia la izquierda puede ser cuando querés preparar algo en tu hogar o no encontrás los anteojos o perdiste algo y necesitas ayuda para orientarte no sé si hay teléfonos celulares específicos debe haber específicos para no videntes en los cuales lo puedan encontrar claramente aplicar la aplicación digamos buscar la aplicación vos tenés la opción de configurar tu celular hay ciertas aplicaciones que vos podés cargar o podés activar para que sea más amistosa digamos para una persona que tiene discapacidad visual o sea para que el sistema te vaya guiando y te lee en pantalla por ejemplo todo lo que aparece esa es una herramienta claro te lo dice en vos alta exacto exacto y eso está bueno porque digamos hay un montón de usos de la tecnología que nos ayudan a hacerlo que hay un concepto que se habla mucho en tecnología que es la humedad la humedad la humanidad aumentada y me parece que cuando uno vea la tecnología de esa manera son herramientas que te empoderan que te ayudan a que seas un humano digamos con más facilidades o en este caso me encanta humanidad aumentada por ejemplo en este caso yo tengo una discapacidad visual y te llamo a vos para decirme no encuentro mi café claro entonces te llamo te suena el teléfono en la pantalla y vos te digo bueno me ves a mi como se activa la cámara trasera lo primero que voy a ver es claro voy a ver tu entorno y te voy a decir a ver gira giro para acá y para verla exacto ahora entiendo perfectamente si vos tenés en casa a alguien con una discapacidad visual o conoces a alguien sería piolísimo que le envíes como se llama be my eyes que en inglés digamos es sé mis ojos que literal es sé digamos una ayuda para mí sos mis ojos en este contexto y es muy fácil de usar realmente ustedes la van a descargar y es súper intuitiva porque tenés llamar básicamente a cualquier persona me lo explicás te sacá dale vení vamos a verlo vení a ver a ver para ahí para que bueno acá empecé para que vean cómo se escribe por eso puse be my eyes ¿sí? be my eyes de mis ojos entonces ser mis ojos be my eyes ahí está te la descargas para estar en el graph be my eyes ahí está be my eyes ahí lo tenés si tenés a alguien en tu casa que tiene problemas de visión mandale esto que es importante es útil a ver sigamos bueno ahí la estoy descargando en este caso es un teléfono con Android pero también funciona en iPhone eso es importante que lo sepan también bueno ahí descargamos yo ya la abrí dije que necesito ayuda y fíjate te voy a mostrar primero antes de pasar que fácil es lo fácil que es tenés el primero vamos a ir al primero pero te quiero mostrar igual ahora que tenemos esto en pantalla las opciones llamar al primer voluntario disponible después ayuda especializada ayuda especializada si vos lo tocaste va a aparecer que no lo vamos a hacer ese pero te cuento un listado de organismos que ofrecen esto por ejemplo para que te contactes de ayuda técnica en Google por ejemplo aparece podés llamar a soporte Google porque necesitas algo con tu aplicación o de LinkedIn no sé qué pero vamos a ir a la primera pará si yo tengo tengo prueba de visión y necesito ayuda acá vamos al primero aprieto acá a la de ese que está grande azul dale vamos a aprieter ahí a ver qué pasa ahí aprientamos ahí a ver si avanzamos ahí está ahí está no esta sería estamos viendo ya cuando entras a la otra que es la comunidad pasa que cuando apretas ahí nosotros no vamos a ver porque lo que pasa es que se abre la cámara se abre la cámara de tu celular y nosotros acá no la tenemos por eso decía si querés volvemos a la pantalla anterior así te cuento lo que va a pasar que no lo podemos ver perfecto pero lo importante es que es fácil es súper fácil a ver si esto es información que te va a servir a vos para contactarte con la comunidad bueno ven abajo que tenés botón inicio comunidad de ayuda sí el primero que veíamos que es ahora cuando lo pongamos nuevo es el de inicio vamos de nuevo la descargaste abrís la aplicación ya configuraste si vas a prestar ayuda o necesitas ayuda no se va a abrir nada acá porque la estamos viendo en pantalla dejála ahí me encanta dejála ahí pero fíjate ves panel es imposible que te salga mal o sea porque estás en inicio y tenés un cartel azul que es llamar ¿sabés qué es lo importante de esta columna tuya? que me encanta lo siguiente vos tenés estás en casa tenés alguien que tenga un problema visual aunque no sea completo que tampoco tiene que ser no vidente porque hay personas que ven o le cuesta pero tiene o tiene una miopía muy grave esto es muy importante porque es una herramienta que todo el mundo tiene en celular y lo podés bajar gratis exactamente lo bajás gratis lo usás súper fácil y en esta otra pantalla estábamos viendo tenés historias de vida de gente que recibió algún tipo de ayuda y comparte esto para motivarte a que te sumes igual ya hay un montón de gente estamos hablando de casi 7 millones de voluntarios casi 600 mil personas que tienen algún tipo de dificultad visual y que ya se sumaron a utilizarla abrís ahí se abre tu cámara y empezás con el proceso de videollamada si le querés preguntar ¿dónde te preguntan? arroba la Jaimo arroba la Jaimo quedate acá Jaimo que ya son y 58 Chovero vamos a la trivia del día de hoy la trivia de hoy que me encantó la pregunta que hicimos al comienzo del programa ¿cuántos litros de sangre tiene aproximadamente el cuerpo humano? tiene entre 4 y medio y 6 tiene entre 5 y 9 tiene entre 7 y 12 yo pensé que teníamos como 20 litros de sangre Doc y mirá qué sorpresa la realidad es que tenemos entre 4 y 5 litros de sangre que van circulando circulan es el volumen minuto como un babuma que circula constantemente no ¿es verdad? eso sí en cada latido que vos ves el corazón saca el 60% de la sangre que tiene adentro y lo envía y va a una velocidad infernal ¿sabés la cantidad de arterias y capilares que tiene para llegar a la luna vas y volvés vas y volvés es una cosa de verdad es una cosa maravillosa no es que sea exagero es así terminó el programa maravilla tenemos acá me están diciendo que tengo que hacer con las chicas del lunes acá estamos Fio y deciré esta máquina increíble que tenés en el centro del pecho gratis en mil veces por día la idea deciré la cuida con la tecnología Fio te cuida el corazón desde siempre y yo hace 40 años que trato de estar y ayudar a que las personas cuiden y el mío también cuidemos el corazón muchas gracias por estar ahí mañana nos vemos a la misma hora buscá el desafío que querés hacer hoy qué podés cambiar para estar un poco mejor qué te ayudaría para estar un poco mejor comer un poco mejor dejar de fumar aprender algo aprender todo lo que puedas hacer mañana tenemos un programón con Analia Carril y con Fabricio Bolarini las chicas del lunes muchísimas gracias ahí estamos muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.